Ayer las tapas de los diarios estaban orientadas y hicieron muy visible la decisión del Gobierno Nacional de reglamentar la reforma laboral. Y todos empezamos a preguntarnos cómo esto impacta en la realidad laboral de los argentinos, cómo se compone o se empieza a estructurar el escenario actual laboral en la Argentina. Para hablar de ese tema, y espero también de otros tantos, porque la actualidad nos sigue tirando muchos temas para pensar, estamos ya comunicados con Eduardo Donza, que es investigador, coordinador de desarrollo de datos y especialista en trabajo y desigualdad, trabaja para el Observatorio de la Deuda en la Universidad Católica Argentina. Así que bienvenido, Eduardo, gracias por estar con nosotros. Sí, buen día, gracias por el contacto. No, por favor, es un placer para nosotros conversar con usted para hablar de un tema tan importante. Como yo decía recién, el Gobierno, el Ejecutivo, ayer reglamentó la reforma laboral y dijo que esto va a generar mejores condiciones, más oportunidades para el empleo registrado en el sector privado a través de la flexibilización. La pregunta que le hacemos es, ¿cómo ven ustedes esta realidad laboral en la Argentina hoy? Y si efectivamente esta reforma puede mejorar la situación laboral en la Argentina. Sí, ¿sabes qué? Tengo eco, si pueden solucionarlo técnicamente. Ah, bueno, perfecto, ahora lo tratamos de resolver. ¿Ahí está un poquito mejor? Sí, ahí está. Muchísimo, perfecto. Sí, un poco sigue, un poco sigue. Bueno, tratamos de mejorarlo. Gracias. La situación es del mercado de trabajo argentino desde hace ya muchas décadas, ¿no? La gran particularidad es que es un mercado de trabajo muy precarizado, donde la desocupación no es hasta ahora, hay que ver cómo evoluciona el principal problema. Si no, el principal problema es que tenemos la mitad de los trabajadores en un sector microinformal de la economía, de establecimientos chicos, de actividades que muchas veces son de subsistencia y son autoempleo, como puede ser un trabajador que no consigue una relación laboral y se inventa un trabajo, ¿no? Que hace actividades de reciclado, de cartonero, venta ambulante, limpiar para brisas en una esquina. Después, si uno sigue analizando la estructura productiva, por un lado este 50% de trabajadores en un sector microinformal, un 15% de trabajadores en un sector público y solamente un 35% en un sector privado formal que tenga alta productividad, que puede pagar buenos salarios, que tiene a sus trabajadores eminentemente registrados. En ese contexto que tenemos, una muy baja creación de puestos de trabajo, y en los últimos tiempos, digamos en los últimos años, unos 5 o 6 años para atrás, hasta un poco más, gran parte del empleo creado es un empleo por cuenta propia, es un empleo también que tiene que ver con actividades desarrolladas por el Estado, directamente como trabajo en el sector público o a través de organizaciones de cooperativas, no a través de organizaciones de base o programas de empleo directos. Ese es un contexto muy adverso, en el cual no podemos esperar que modificaciones legislativas den grandes soluciones. Tiene que venir esto acompañado de una reactivación de la estructura productiva. En general, las políticas de empleo pueden facilitar la generación de puestos de trabajo. En algún caso, si es una política que no es la más adecuada, pueden torpecerlo. Pero en sí mismas no son la solución si no tenemos un panorama de inversión, si no tenemos políticas de Estado que apunten al aumento de la producción y el trabajo como cuestiones más globales. Y pueden ser algunas pequeñas soluciones, pero desde mi punto de vista hay una limitación en la política si no se ve en el marco de un desarrollo sostenible y sustentable en el país. Claro, claro. Y esto me lleva a pensar, escucharlo, me lleva a pensar en los números que son públicos hoy, los números de ayer, del índice sobre la tasa de pobreza, el índice de pobreza, el índice de indigencia en Argentina. ¿Cómo lo ve usted también esta situación? ¿Tiene que ver con una realidad que ha tocado piso? No sé si no han estudiado de esa manera, ¿no? Ya estamos en un piso que puede mejorarse, estamos en una situación que hay que mirar con cuidado porque puede profundizarse. ¿Cómo lo ven ustedes? Porque los números son preocupantes. Casi 53% de pobreza en la Argentina hoy, ¿no? En el primer semestre. Sí, este dato que es el dato semestral que presenta el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, de un 52,9% de población en situación de pobreza en el primer semestre, uno lo puede descomponer en dos partes. Un primer trimestre, en el cual llegó a casi el 55%, que fue un aumento de casi 10 puntos porcentuales con respecto a la revisión anterior, es decir, un golpe muy fuerte que vino eminentemente por la aceleración en el aumento de los precios, que ya era una inflación importante, pero la aceleración consecuencia de la devaluación de casi un 120% del mes de diciembre. Eso nos ha generado un aumento del índice de precios al consumidor del 25% en diciembre y el 20% en enero. Eso sumado es casi una pérdida en la capacidad de compra de cerca del 50%. Claro, claro. Entonces, ese fue un golpe muy grande porque aumentaron mucho los alimentos, el resto de los bienes y los servicios que consumimos en la Argentina. Y, por supuesto, todos sabemos que los ingresos no se recuperan tan rápido en el caso de que se recuperen, como vimos, ahora en tres o seis meses. Claro, claro. Es por eso que ya el segundo trimestre disminuyó desde casi 55% al 51% y de este promedio de casi el 53%. Ahora, esta situación que es coyuntural, se ve en el marco de una cuestión estructural de que hace más de 20 años en la Argentina que no podemos bajar, independientemente del gobierno de TUM, independientemente de la política económica implementada, que no podemos bajar de un 25 o 26% de población en situación de pobreza. Claro. Es decir, que hace más de 20 años que uno de cada cuatro residentes en la Argentina se encuentra en situación de pobreza, formándose ahí un núcleo duro de la pobreza que cada vez está más consolidado y es más difícil y que esas personas puedan salir adelante y globalmente como país nosotros mejoremos. Claro, claro. En la actualidad puede ser que sea posible, que sean más bajos los niveles de pobreza por la recuperación de ingresos que se fueron dando, de la capacidad de compra y la desaceleración de la inflación. Que ahora estarían en valores cercanos al 4% o por abajo del 4%. Pero sí nos va a quedar un pinto que va a ser, desde mi punto de vista, relativamente difícil de perforar, que es un nivel del 45% en el corto plazo. Porque tiene que mejorar el mercado de trabajo, porque mayoritariamente los ingresos de la población provienen de una fuente laboral. Y si no mejora el mercado de trabajo, no vamos a poder bajar de estos niveles tan elevados de nivel de pobreza y nivel de indigencia. Lo que presentó el INDEC fue que el nivel de indigencia en la población es del 18,1%. Es decir, casi 2 de cada 10 residentes en el área relevada tienen ingresos familiares del hogar, mejor dicho, por debajo de lo que es la canasta básica alimentaria, que no la alcanzan para los gastos de la alimentación. Claro, claro. Yo pensaba, mientras lo escuchaba, Eduardo, estamos hablando con Eduardo Donza, que es un especialista en trabajo y desigualdad, coordinador de desarrollo de datos, para hablar del escenario laboral, un poco más ampliado en la Argentina, con otros temas. Digo, ustedes, en el trabajo cotidiano, ven una película completa, ¿no? Los diarios nos van mostrando las fotos como momentos concretos y las fotos de la actualidad. Ustedes ven esa serie, esa política, o esa película, perdón, completa, que nos permite pensar hacia el futuro. ¿Cómo ven ustedes, en materia de análisis, dependerá de las políticas, por supuesto, que se vayan estableciendo, pero ¿cómo ven la proyección hacia el futuro? ¿Qué hay que hacer para mejorar o qué habría que hacer para mejorar? Sí, yo marco mucho esta cuestión estructural, no para disculpar a nadie de la conjuntura, ninguno obvio, sino para que tomemos conciencia de que el problema es muy serio y que ningún gobierno ni con ninguna política económica se pudo solucionar. Entonces tenemos que hacer cosas diferentes. Lo que tendremos que tratar de consolidar son políticas de Estado que sean consensuadas y que apunten al aumento de la producción y el trabajo. Se consensuada no solo en un sistema político que ya sabemos que es algo excesivamente complejo, que el sistema político en la Argentina que muchas veces está radicalizando las diferencias porque se saca una ventaja electoral con respecto a eso, pero tenemos que lograr un consenso no solo en ese sistema político, sino también con los actores de la producción y el trabajo. La necesidad de tener en una mesa sentado y planificando el país y el desarrollo sectorial que tienen que estar los empresarios, los formadores de precios por esta cuestión de la inflación que aunque está bajando siempre está como acechando en Argentina. Algún formato de inversores, porque una falencia muy grande que tenemos en la Argentina y esto viene desde hace mucho tiempo es que las inversiones no tienen un volumen lo suficientemente importante como para una reactivación económica, por supuesto inversiones que hay en ruinas, productivas, no capitales que vienen financieramente y después se retiran. También es imprescindible que estén los representantes sindicales, los representantes gremiales de los trabajadores registrados, representantes de las organizaciones de base porque no hay que olvidar que casi un 30% de los trabajadores ocupados están en economía social o economía popular, organizados con otra lógica que no es la lógica típica del capitalismo, de la búsqueda de la ganancia, sino la búsqueda de la sobrevivencia porque no tuvieron la posibilidad de una inserción en un trabajo tradicional de relación de dependencia y se organizaron a veces en cooperativas, en microemprendimientos, pueden ser familiares, amigos, grupales para generar productos y brindar servicios muchas veces, entonces hay que tenerlos en cuenta. Y también imprescindible el sistema de ciencia y tecnología, el CONICER, la Agencia de Investigación, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, de Tecnología Agropecuaria porque hay que tomar decisiones con las potencialidades que tenemos como país, porque siempre decimos que tenemos pero nunca las podemos desarrollar, generar mayor producción, una diversidad también de productos porque hay que tener en cuenta también el mercado externo, un error en el momento porque hay que estar mucho en un barcán interno y después nos generan estos desbalances de falta de dólares, que los tenemos cíclicamente en Argentina. Y algo muy importante y que hay que tomar conciencia es que los que sientan en esa mesa tienen que ir mentalizados a perder algo, no hay un juego en el que todos ganen, y la lógica de los momentos de crisis es ganar lo máximo posible en el menor tiempo posible, que es también otra de las lógicas que nos lleva a una situación como la actual y la que venimos viendo desde hace tiempo. La última por mi parte, agradeciéndole por supuesto por su tiempo, Eduardo, usted también trabaja mucho en el tema de la desigualdad, ¿no? Hablamos de estos números dramáticos de la pobreza, de la indigencia, de los jóvenes, de los niños, ¿no? Con un número importantísimo de niños pobres en nuestro país y adolescentes hasta 14 años con una cifra dramática, 66.1%. Bueno, mi pregunta en realidad va hacia la situación de la desigualdad. ¿Cómo está marcada la desigualdad o cómo podríamos describir la desigualdad hoy en la Argentina? Esta gente que es pobre, ¿cuánto le lleva o cuánto se diferencia de la poca gente que tiene más posibilidades aquí en la Argentina hoy? ¿Y cómo esto impacta también en un país? Sí, en los momentos del crisis se marcan más las desigualdades. Igualmente, cuando estamos en momentos de crisis profunda que estamos viendo cómo afecta a más del 50% de la población cuando son indicadores de pobreza por ingresos, vemos que también se ven en situación muy adverta un gran porcentaje de los sectores medios. Claro, por supuesto. Esto queda un orgullo de la Argentina. Exacto. Y con los precios, algunos precios que han aumentado el mayor porcentaje de los consumos típicos de los sectores medios, el colegio para los niños, los adolescentes, las prepagas, los servicios, las tarifas, ¿no?, de nuestros hogares. Claro. En este sentido, la única posibilidad que hay de disminuir las desigualdades son las mismas estrategias que para salir de la pobreza. Claro. Se necesita la reactivación del mercado de trabajo, pero para eso necesitamos la reactivación de la estructura productiva. Claro. A veces hay concentraciones de ingresos cuando analizamos a nivel macro en algunas empresas que tienen una tecnología de punta que pueden desarrollar productos de calidad mucho más avanzada y pueden también quedarse, ¿no?, con una parte mayor. Pero cuando hablamos de desigualdades a nivel global es la mejora en el trabajo y la calidad del trabajo es una estrategia principal para achicar esta desigualdad. Gracias, Eduardo. Eduardo Donza con nosotros aquí hablando de temas tan sensibles, tan importantes. Ojalá que la próxima vez que hablemos tengamos mejores cifras para compartir lo que implica que vamos a estar un poquito mejor en la Argentina. Un abrazo grande. Bueno, muchas gracias por el llamado. Que tengan muy buen día.